Los volvimos a visitar acá en la Escuela 8 porque habíamos estado en el turno mañana y habíamos quedado a visitar a los chicos del turno tarde, poder venir al programa de radio. Ellos me habían visitado en el municipio, me habían hecho una entrevista ahí y bueno, habíamos quedado que íbamos a estar también acá en la escuela, que íbamos a hacer la entrevista que llevamos adelante y después participar del homenaje que se está realizando a los directivos, el directivo del establecimiento. Y también anteriormente estuvimos en el jardín de infantes, que está acá también, como decía, a pocos metros y ahí estuvimos en la entrega de lo que tiene que ver con materiales para las clases de música, con instrumentos musicales y también convirtiéndolo al jardín en una zona cardioprotegida con la instalación del desfibrilador. Bueno, aquí en Mar de Ajo Norte se dio por ahí algo que se busca también en otras localidades que es generar esto como polos educativos, ¿no? El polideportivo, el instituto 89, primaria, secundaria, jardín. Esto es un objetivo de la comunidad. Así que se puedan ir armando centros cívicos como tenemos acá, en el cual además está el centro comunitario, está el terciario, bueno, todas estas dos manzanas concentran todo lo que son los servicios de la municipalidad, lo único que hay afuera de la delegación, y también los servicios educativos que tiene el barrio y se congrega a toda la comunidad. Hay que destacar que tanto en el jardín como en este primario, como en el secundario, como en el terciario, en los cuatro establecimientos educativos, uno cuando ingresa se encuentra con un gran sentimiento de familia, de unión, de pertenencia con el lugar. Y eso se da porque también es un trabajo en ese sentido de los docentes, de los directivos, de los padres, muchos de los cuales han sido alumnos de este establecimiento y han pasado con mucho amor. Y ese amor hoy se cosecha y se ve en esta comunidad. Bueno, y seguramente tiene que ver también con todo lo que han luchado, los vecinos del barrio, las comunidades, ya sea el centro boliviano o paraguayo, que han trabajado y han peleado mucho por tener su escuela, su jardín, en un principio para generarlas, ¿no? Así ha sido la historia del Partido de la Costa. Ha ido creciendo con el esfuerzo de su vecino, de aquellos que han sido pioneros, de diferentes colectividades que han puesto en esta tierra una expectativa de progreso para él, para su familia, que han tenido sueños y que lo han podido concretar. Por eso es tan importante que en el acto de hoy pudiéramos reconocer a aquellos que han sido docentes y directivos de este establecimiento. Porque uno sabiendo lo que han hecho, sabiendo cómo han contribuido, lo que han aportado a esta comunidad, también es una manera de ejemplo para lo que viene, para el futuro del Partido de la Costa, en el cual yo soy muy optimista.